Este problema, esta situación conflictiva del bullying, del acoso escolar, daña irreversiblemente y emocionalmente, físicamente a los alumnos, a los jóvenes, a los niños de nuestra sociedad. Si ustedes como jóvenes, como niños, pueden evitar y tratar de pedir a una persona que esté apoyándolos, tienen que hablar, tienen que decir qué es lo que está pasando, qué es lo que me está sucediendo. Siempre hay personas que están dispuestas a apoyarnos, a ayudarnos y a ayudarnos. Entonces, niños y jóvenes que nos acompañen, son muy importantes para nosotros. Por tal motivo, queremos que se lleven un volumen, una revista, pequeña pero muy significativa, que el maestro Gilberto Antonio Irata Chico ha preparado juntamente con nosotros para que ustedes tengan la información, tengan las recomendaciones necesarias para que ustedes se desarrollen con salud y autonomía. Quiero darles las gracias también a la Secretaría de Desarrollo Social, licenciada Gabriela Cueva Calván, a Comunicación Social, a la Dirección de Educación y Cultura, a UNIFROM, a las alumnas de Trabajo Social. Muchas gracias por estar de acuerdo con nosotros, porque era necesario dar a conocer que este es un problema serio que tenemos que atacar. Gracias. 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 Gracias.